Comprender los alcances, podemos decir que tiene precisamente este término. No vamos a detenernos en cada una de las múltiples aristas que aborra Sartor, que es muy rico el texto y la guía para un análisis mucho más amplio. Vamos a recuperar aquellas que nos den relevantes para nuestros propósitos. En ese sentido, nos vamos a referir a una distinción categorial que va a ser fundamental y que va a estar a la base de las consideraciones del propio autor. Se trata de una distinción que se habría apuñado desde la sociología política en las primeras décadas del señor Pazaro, en el intento justamente de poder no solamente distinguir la especificidad, sino además poder dar cuenta del proceso de transición entre lo que serían formas de organización social tradicionalistas y formas de organización social modernas. Esa distinción categorial se condena... se condensa en estos dos temas, comunitar y sociedad. Si nos atendemos a las definiciones que a este respecto aporta, por ejemplo, Weber, que no es el único pensador que interviene, podríamos decir, en este tipo de análisis. Lo que nos dice concretamente Weber es lo siguiente, los hijos. Dice, llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo o tradicional de los partícipes de constituir un todo. Vamos a resaltar justamente esos aspectos. O sea, cuando estamos hablando de comunidad, lo que nos dice es, lo que está en la base es un sentimiento que se comparte por los integrantes. que puede ser de carácter afectivo o tradicional, o sea, hay costumbres que de alguna manera compartimos y que estarían imbuidos, podríamos decir, de esa dimensión afectiva. Y sobre todo lo que nos dice es esto, es un sentimiento que de alguna manera llevaría precisamente a la pretensión de ese fondo que se participa en la constitución de un todo. Esa sería la primera definición. La segunda definición nos dice Weber, llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos racionales, de fines o de valores, o también en una unión de intereses con igual motivación. La sociedad de modo típico puede especialmente descansar, pero no únicamente, en un acuerdo o pacto racional, por declaración recibe. Esto lo pueden encontrar en el texto de Weber de Economía y Sociedad, en la página 33. Entonces, en lo que ataca a la sociedad, vamos a resaltar precisamente el elemento que estaría a la base de lo que es ese tipo de asociación. Aquí se estaría hablando de compensación de intereses. Pueden ser intereses de carácter material e instrumental, pero también valóricos. O sea, se comparte, pongamos por caso, un ideario en términos de un proyecto político o algo semejante, y entonces ese es el tipo de compensación de intereses que lleva a unirse a distintos integrantes. Otro factor que, por supuesto, también aquí es importante, es que se trata de algo que se sustenta, es un tipo de organización que se sustenta en un acuerdo o pacto racional. Este puede ser explícito, pero no necesariamente, puede ser tácito. De alguna manera puede no quedar escrito, puede no anunciarse en forma expresa, y sin embargo está subyacente en lo que lleva a vincularse a distintos individuos. Aquí viene lo interesante precisamente de este tipo de distinción para lo que a nosotros nos interesa. Una de las cosas, por ejemplo, que se está bien resaltando, y que es lo que él, a lo largo del texto, va de alguna manera recuperando, es justamente cómo hay esta pretensión de los integrantes de conformar una suerte de identidad colectiva, a manera de un todo. Lo que prevalece, podríamos decir, es esa concepción de integración, de unidad. Y aquí, sobre todo, podríamos traer a colación incluso una enunciación que en su momento hace Aristóteles en su lógica, pero que luego también recupera en el campo, por ejemplo, de su reflexión política, que es el enunciado de que el todo es antes que el aparte. ¿Qué significaría esto? Lo que significaría es que dentro de lo que son formas de organización tradicionalistas, lo que prevalece, lo prioritario, es justamente el todo. En este sentido, aunque ese todo esté integrado por todo un conjunto de actores, de agentes, prácticamente la razón de ser de los propios agentes, se les da su pertenencia a ese toque. Son las prioridades en términos, pues, de preservar las tradiciones, las costumbres, los valores, lo que se considera que es el interés colectivo, lo privativo, y a ellos se subsumen, se subordinan sus integrantes. En ese sentido, una de las cosas que nos remite precisamente este tipo de organización, este tipo de integración, es una suerte de concepción organicista. Es como si las partes, en este caso los sujetos, no pudiesen sobrevivir, subsistir o tener razón de ser, si no fuese por su pertenencia justamente a ese todo. Y al mismo tiempo se podría decir que ese todo descansa justamente en esas fuerzas vitales, en esa convicción, en esa entrega de sus integrantes. Entonces, esta concepción organicista, de alguna manera, va de la mano con lo que sería, a todos con este tipo de enunciado que aquí trae la población, trae consigo una pretensión y que es el hecho de que se pretende imponer una suerte no sólo de sumisión convencida, sino que se cancela la posibilidad de lo que en este caso podría ser la crítica o la disidencia. De alguna forma, incluso, el que haya algún tipo de resistencia en ese sentido, algún tipo de diferendo, se interpreta como algo que amenaza a la integridad de todo. Amenaza a la pureza, podríamos decir en este caso, de los valores, las costumbres, etcétera, que le dan razón de ser a ese todo. Y en ese sentido, se exige prácticamente una suerte de fidelidad en esa pertenencia. Y se bloquea también la posibilidad, no solamente de diferir en cuanto a puntos de vista, cines o valores propios, sino que se bloquea también la posibilidad de pertenecer a otras organizaciones. O sea, es algo así como si fuese una fidelidad total, porque de lo contrario se concibe no solamente como una suerte de traición, sino como una fuente de disrupción que amenaza a la propia integridad del conjunto. Esos serían algunos de los elementos precisamente que estarían caracterizando a este mismo, a este primer término. Esto, de alguna forma, lo que está implicando es que la disposición actitudinal, sobre todo que son los elementos que está resaltando, por ejemplo, en este caso, trae consigo no solamente una suerte de cancelación o de cerrazón hacia otras perspectivas, hacia otros valores, sino a la otra edad, que en este caso serían otros individuos, otros grupos que adcriben otro tipo de ideario, otro tipo de normas, otro tipo de costumbre, otro tipo de fines. Esto, de alguna manera, trae consigo una pretensión de que si está en algún sentido cancelada esa posibilidad de diferir, de criticar, de resistirse a los que son los mandatos o las normas prevalecientes, lo que se estaría imponiendo es una suerte de criterio de homogeneidad, de uniformidad entre los integrantes. Prácticamente se trataría de formas de organización en donde la posibilidad de diferenciarse, de afirmar intereses o perspectivas propias está de alguna forma bloqueada. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos precisamente a este tipo de articulación o manipulación, lo que nos encontraríamos es que la disposición articulinal hacia lo extraño, hacia la otredad, puede ser precisamente una fuente no sólo de distanciamiento, sino una fuente incluso de conflicto. Se puede incluso asumir posturas en donde al otro o los otros grupos se concibe en la luz antiga no sólo como extraños, sino como peligrosos o como enemigos y a lo que es peligroso se le combate. Entonces, en este sentido no hay lugar precisamente como decíamos a esta posibilidad de crítica y diferenciación. Y resalto una vez más, hay la pretensión de exclusividad en cuanto a la pertenencia y el cancelar o bloquear o censurar o reprimir incluso la posibilidad de pertenencia a otro. Esto es lo que hace a nuestro primer concepto. En lo que hace al segundo concepto, una de las cosas justamente que se estarían destacando es aquí ya no hay un elemento organizista de por medio. Cuando se está hablando de compensación de intereses, se está partiendo del supuesto de que quienes integran esa asociación previo al acuerdo de conformar esa agrupación en lo individual son sujetos capaces de colegir intereses propios, opiniones propias, expectativas o intereses propios. Entonces, en ese sentido podríamos decir que es la antítesis justamente de lo que necesita este enunciado. Aquí no es el todo lo que se antepone, no es lo prioritario. Podríamos decir que son las partes las que le dan razón de ser y de existir a ese todo. Y el hecho de que sea parte de o resultado de una asociación en términos de compensación de intereses supone el que quienes establecen ese tipo de acuerdo son capaces de colegir, de calcular la conveniencia para sus propios fines de asociarse con otros. En ese sentido se trata de una forma de integración que no es orgánica sino que se construye y se construye de manera voluntaria por parte de aquellos que la integra. Esa voluntariedad le va a dar completamente otro tipo de cariz a esa forma de asociación podríamos en ese sentido incluso retomando algunos de los términos que el propio Sartori en algún momento del texto utiliza contrastando un tipo de innovación y la otra podríamos decir que en el caso de formas de organización de carácter comunitarista tradicionalista pareciera que el criterio o la lógica que prevalece es la de ser una innovación cerrada cerrada autorreferida autocontenida en tanto por todos los elementos que habíamos estado comentando en tanto que cuando hablamos de una forma de organización societal como en este caso podrían ser las sociedades modernas o las sociedades en términos de carácter empresarial pongamos por caso o las formas de asociación pensemos por caso partidarias o sea de cualquier tipo de agrupación que prevalecen dentro de nuestro sociedades comunes no contemporáneas lo que nosotros vemos es que se trata de formas de organización cuya lógica es abierta y lo abierto en este caso responde por un lado al hecho de que se trata de una construcción que se integra por la voluntad expresa de las partes y que lo mismo que deciden unirse en cualquier momento pueden decidir que no les es conveniente no les es redituable no cumple con sus expectativas y puede perfectamente deslindar si podemos decir en esa agrupación pero ese mismo carácter aliento involuntario hace posible que en determinado momento aunque se forme parte de la agrupación se tenga la posibilidad de emitir opiniones discordantes con aquellos valores o fines que pudieron al verdadero lugar unirse que de alguna manera haya incluso podemos decir crítica que haya por ejemplo intervenciones en donde se liciente de lo que puede ser el cumplimiento cabal de los propósitos declarados o el que se corrija en determinado momento ese tipo de desviación o el que se perfeccione esa forma de agrupación porque ya no está cumpliendo los propósitos iniciales o porque se considera que hay otros que pueden de alguna manera sumarse a lo que le dio razón de ser a esa forma de asociación en ese sentido ese carácter abierto lo que estaría implicando por lo pronto es que al ser un acto voluntario cabe perfectamente la posibilidad de que su sustentación no determine esa exclusividad que veíamos en el primer caso cabe perfectamente la posibilidad de que quede o escrito o implícito en que no hay limitaciones para que se pueda pertenecer a otro tipo de agrupaciones uno puede en determinado momento por ejemplo pertenecer a un sindicato pertenecer a un partido pertenecer a un movimiento social este o cuestiones de convicciones religiosas etcétera al mismo tiempo formar parte de una grey religiosa confesional y más allá de las tensiones que personalmente se puedan vivir por las especificidades de estas distintas situaciones es una posibilidad que estaría abierta y que nos hechos nosotros mismos experienciamos cotidianamente y ello no necesariamente estaría significando el que haya esta exigencia de fidelidad y que dé lugar entonces por consiguiente a que si uno disiente critica o incluso se desmarca uno sea necesariamente calificado como traidor o como una amenaza para la propia asociación que de allí surgió entonces es importante este tipo de categorización a que ahorita nos estamos aquí refiriendo porque de alguna forma lo que nos estaría diciendo el autor y que es parte también de lo que él aborda es cómo habría habido toda una serie de procesos a nivel histórico que explicarían cómo se pudo transitar de un tipo de organización que habría sido la prevaleciente como habrían sido las formas tradicionalistas hasta arribar a formas de asociación modernas con las sociedades condecorantes y todas las formas de agrupación que hay en su centro y entre los múltiples factores que él trae a colación hace referencia de manera muy particular a dos líneas podríamos decir de cambios históricos uno que tiene que ver con un proceso histórico o lo que tiene en el plano cultural pero que va a tener profundas repercusiones en todas las dimensiones de la vida concretamente se está refiriendo a la experiencia de la reforma protestante podríamos decir que de alguna forma dentro de las sociedades tradicionalistas lo que habría prevalecido es la hegemonía pongamos por caso de una concepción religiosa que incluso se institucionaliza y que de alguna manera se impone prácticamente como el tipo de sustentación confesional que pretendidamente le da significado y unión a los propios principados al propio surgimiento incluso de lo que después van a ser conocer como los estados o sea lo que nosotros encontraríamos es como a nivel histórico lo que habría prevalecido no solamente es que en términos políticos institucionales civilitarios etcétera la égida de un determinado tipo de confesión se habría convertido en una suerte de eje estructurador de la configuración de la solidez y del tipo de vínculos que establecían entre sí los distintos principados en este caso por ejemplo con ese centro deural que va a ser precisamente esa iglesia universal sino que esto también incide evidentemente en términos culturales en cuanto a la pretensión que es una religión es la religión es una doctrina que es unitarle etcétera no me voy a meter más en más detalles porque nuestra invitada de la próxima sesión justamente va a abordar esta en ese sentido las implicaciones que va a traer a consecuencia un movimiento como el de reformas que se trata de un cuestionamiento al interior de la propia iglesia pero se trata de un cuestionamiento que acaba trastocando aunque no se vaya propuesto acaba trastocando muchos de esos referentes estructuradores en términos no solamente religiosos sino en términos culturales e incluso en términos sociales e institucionales porque la intervención precisamente de ese tipo de postura crítica que visiente con una determinada forma de interpretar y de aplicar lo que es una doctrina justamente lo que va a introducir es la posibilidad de la síntica y la disidencia y lo que va a introducir es un cuestionamiento también de paso a lo que sería la lógica vertical de lo que en este caso es el principio de autoridad o sea esa concepción jerarquizada de la propia iglesia no solamente se replica en lo que es la integración misma de lo que son los ministerios etcétera sino que es lo que está sustentando la propia concepción doctrinal y la propia institución de que sea una concepción doctrinal en donde hay una verdad que es lo que de alguna manera los reformadores vienen a plantear la posibilidad de cuestionar justamente no solo esa forma de lectura sino esa forma de objetivación y aplicación precisamente de esa concepción doctrinal y en ese sentido algo que están incorporando que es muy interesante además de este elemento crítico y de disidencia es lo que sería el papel de la interpretación y el papel de la interpretación justamente más allá de que haya habido también como nos lo señala incluso el propio Sartori posturas autoritarias fundamentalistas etcétera dentro de de muchas de las agrupaciones protestantes lo que nosotros vemos es que está incorporando los hechos interpretaciones distintas y ya ese medio de alguna manera lo que está significando es poner en cuestión el que haya una verdad o una sola lectura de ese cuerpo doctrinal entonces ese elemento de disidencia de interpretaciones posibles de crítica va a ser revolucionario con todo de que no haya sido el ánimo de los propios informadores y va a tener trascendencia en muchos plazos pero no me voy a tener un entorno de cada uno de ellos resalto solamente esos aspectos pero además hay otro elemento que Sartori trae aquí a colación que también históricamente habría contribuido hay toda una serie de procesos de desarrollo dentro de lo que son las formas de práctica y de relaciones sociales en todos los campos de la vida y esto de alguna manera se guía por lo que también en términos sociológicos se denomina como procesos de diferenciación ¿qué significa esto de procesos de diferenciación? lo que está significando es que la propia el propio avance y la propia evolución gracias la propia la propia proceso de transformación de las distintas prácticas sociales y las distintas relaciones sociales van a ir configurando una suerte de código lógica funcional propia ¿a qué me refiero con esto? si nosotros nos remitimos una vez más a sociedades poco desarrolladas a sociedades incluso en este caso tradicionalistas a formas de organización tradicionalistas en donde no hay un gran desarrollo ni científico ni tecnológico sino que en general puede prevalecer por ejemplo una producción de autoconsumo la tenida lo que son los procesos cíclicos estacionales o con instrumentos documentarios o cosas por el estilo lo que nosotros vemos es que se trata de prácticas en las que hay una suerte de condición de desdiferenciación ¿a qué me refiero con esto? a que cabe perfectamente la posibilidad que una práctica productiva se funcione con lo que puede ser por ejemplo cierto tipo de rituales o creencias entonces se evoca a los santos los que se creen para que nos asistan en una buena fortuna de tener una buena cosecha o cosas lo que nosotros teníamos ahí es como se interceptan y se desdiferencian lo que en este caso pueden ser creencias religiosas de lo que pueden ser prácticas incluso instrumentales de la vida se puede incluso interpretar que si objetivamente el resultado de los esfuerzos allí invertidos fueron positivos se tuvo una buena cosecha no necesariamente es por el esfuerzo que uno invirtió sino porque la voluntad o la gracia de los dioses o de la divinidad a la que uno se haya acogido le asistió bueno cuando nosotros estamos hablando de un proceso de diferenciación a lo que nos estamos remitiendo precisamente es a cómo el propio avance por muchos factores que aquí no puedo abordar a profundidad por muchos factores se va dando podríamos decir eso que les mencioné una suerte de configuración que le va dando su especificidad a cada uno de los ámbitos de las prácticas y relaciones sociales en ese sentido esa suerte de código funcional se puede incluso convertir en una suerte a nivel discursivo de principios o valores que nosotros sabemos que rigen en ese espacio pensamos por ejemplo si nosotros consideramos lo que rige dentro de las sociedades modernas en el campo económico sabemos que ese código funcional hace de principios o valores como puede ser la productividad la obtención de la ganancia los valores por excelencia sobre todo si estamos pensando en una forma de producción como es la de sociedades de mercado y en contraste podríamos decir que ese tipo de código que es específico a ese campo de relación de ninguna manera es relevante para explicar lo que puede pasar en otros campos de la vida pensemos en el campo jurídico en el campo jurídico no es la ganancia no es la productividad que los rigen lo que puede regir es la pretensión pongamos por caso en la elaboración de las leyes en que haya una consistencia lógica en su diseño el que haya una aplicación neutral de ese tipo de normas o sea sin consideración de personas porque su propio carácter general haría que si trata de leyes que aplican igual para todos y todas bueno allí lo que nosotros estamos viendo es la consistencia lógica es la neutralidad etc los valores por excelencia que querían de alguna manera explicarlos aquí tiene lo interesante lo que nos dice el autor es el que se hubiesen ido dando a la par este tipo de transformaciones culturales como las que referíamos hace un momento y este tipo de procesos de transformación y cambio en el ámbito societal en el ámbito cultural lo que nosotros tendríamos que entender es que es la articulación de esas dos dimensiones la que nos permitiría entender por qué hay la posibilidad de que un hecho que históricamente parecería tan puntual como decíamos esta disidencia esta pretensión de interpretación esta pretensión de cuestionamiento de un principio vertical de autoridad acabe generando transformaciones tan profundas o sea es como si hubiese una suerte de suelo propiciatorio que en este caso es el proceso de diferenciación pero lo que nos dice el autor pero con ello no bastaría con todo lo importante que hayan sido esos cambios en términos socioestructurales si no hay un cambio en términos actitudinales en términos de visión del mundo en términos mentales en términos de netos difícilmente esos cambios podrían de alguna manera ser productivos podríamos decir y productores de cambio es justo porque también en ese ámbito cultural se están dando este tipo de transformaciones que la articulación entre esos factores nos permite entender que pensemos por ejemplo en términos socioestructurales y la interpretación que nosotros podríamos dar en términos interpretativos que es lo primero que nos estaría enseñando o mostrando por así decirlo ese proceso de diferenciación lo que nos estaría mostrando es que no hay un solo valor que nos permite explicar la totalidad de un orden complejo que hay valores específicos para cada campo como en este caso puede ser el económico el político el jurídico el cultural el científico el familiar el erótico o sea lo que nosotros diríamos es que hay una multiplicidad de principios valorosos que son relevantes que no podemos cuestionar porque le dan significado y dinamismo de razón de ser a estas distintas actividades y estos elementos estarían contribuyendo justamente a interpretar el que no hay posibilidad de interpretaciones unidades definitivas domáticas en otras palabras lo que nosotros estaríamos enfrentando aquí de la mano de estos procesos culturales que trajeron consigo justamente experiencias como las que se dan a través de la reforma protestante sería fíjense lo paradójico es un movimiento de raigable religioso pero con este tipo de posicionamientos críticos lo que acaba es cimbrando este tipo de estructuras sociales homogénea jerárquica etcétera y lo que acaba introduciendo son elementos secularizadores la secularización es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas etcétera pero en principio lo que podríamos decir es que a lo que nos están remitiendo es justamente el que no hay en términos dogmáticos una verdad que explique la totalidad del acontecer que no hay en ese sentido podríamos decir en forma dogmática y autoritaria la imposición podríamos decir de ese determinado tipo de perspectiva como el único relevante e incluso deseable sino que puede haber interpretaciones diversas ese tipo de proceso de secularización es uno de los elementos que permitiría entender qué es esto del pluralismo al que nos está permitiendo precisamente en la análisis de la autor en ese sentido lo que nosotros veríamos es que el hecho por ejemplo si nos referimos a esa pluralidad de valores incluso en ese sentido sociostructural en ese sentido de proceso de diferenciación en los distintos campos de la vida lo que en todo caso vamos a constatar es no solamente esa diversidad de valores aquí incluso lo que nos dice el autor y eso es muy importante que lo retengan nos dice es a lo que nos estaríamos enfrentando con ese tipo de sociedades complejas esas sociedades plurales más no pluralistas el pluralismo significa otra cosa aquí simplemente estaríamos hablando de la diversidad de valores la coexistencia de sus distintos valores etcétera pero al mismo tiempo lo que nos está diciendo el autor es ¿qué ocurre cuando hay esa pluralidad de valores? pues lo que vamos a enfrentar de entonces a la fecha es la tensión constante que puede haber entre lo que son precisamente esos códigos barriónicos o funcionales que rigen en cada uno de los campos se puede en determinado momento generar tensiones tensiones que a veces no son de fácil solución o sea uno puede incluso si lo quisiéramos ejemplificar en términos subjetivos uno puede por ejemplo ser un fiel creyente de la doctrina religiosa de la caridad pero al mismo tiempo se participa dentro de la sociedad del mercado por ejemplo en lo que es el mundo de los negocios y en el mundo de los negocios lo que rige es no la calidad lo que rige es la competencia y a veces es una competencia descarnada ¿si? entonces ¿qué es lo que nosotros estaríamos enfrentando en caso de ese tipo? no necesariamente que la persona se decante por una vida fiel a sus creencias y un abandono podríamos decir de esta otra forma de práctica que de alguna manera le pone inicio respecto a la firmeza de sus convicciones ¿no? generalmente lo que nosotros estamos enfrentando de manera constante son pues toda una serie de conflictos de tensiones internas que nos acompañan a lo largo de las vidas entonces este es un punto si lo viéramos en términos objetivos pero si lo vemos en términos sociales pensemos por ejemplo cuando se está diseñando una propuesta política y se trata de aterrizar en términos de lo que en este caso pueden ser políticas públicas ¿a qué se le da prioridad? a que haya mucha inversión o a salvaguardar la este en términos ecológicos el equilibrio la estabilidad de la zona en donde se van a instalar las nuevas empresas propuestas por el estilo o sea lo que nosotros estamos viendo permanentemente es esa tensión y ese tipo de tensión se puede traducir en conflictos en conflictos abiertos aquí hay una cosa muy interesante porque si ustedes apreciaron Sartori es muy cauto con el término conflicto y de alguna manera parece como el uníptico hay razones a nivel teórico argumental que lo explican no necesariamente en términos histórico políticos porque de alguna manera cuando está haciendo el análisis de los conceptos múltiples que se entreveran con lo que sería la propia concepción del pluralismo nos habla por ejemplo del consenso y del disenso o sea si ustedes recuerdan incluso hay una parte en la que justo lo que nos estaría planteando es si nosotros hablamos ya no sólo en términos sociestructurales de una sociedad plural sino estamos hablando de un pluralismo lo que esto significaría incluso establece tres dimensiones una que sería la cultural una que sería la política déjenme acordar que ya no solamente se me acordó una otra un pluralismo cultural un pluralismo societal y un pluralismo político y entonces una de las cosas justamente que nos estaría diciendo es si nosotros nos remitimos por ejemplo al pluralismo cultural lo que esto estaría significando dentro de este clima secularizado en donde lo que estamos enfrentando son perspectivas diversas el pluralismo cultural lo que estaría implicando es que somos capaces de reconocer el que hay diferencias pero también somos capaces de reconocer el derecho la legitimidad a que otros otras tengan otro tipo de perspectivas otro tipo de valores otro tipo de prioridades otro tipo de planes de vida entonces es cuando hablaríamos nosotros de pluralismo o sea esa apertura esa capacidad de reconocer esa diversidad y la legitimidad que le asiste no solamente a mí con relación a lo que son mis convicciones mis valores mis expectativas mis deseos mis prioridades sino también reconocer la legitimidad que le asiste a nosotros esa sería una parte ahorita la voy a complementar pero por lo pronto lo que nos estaría justamente planteando el autor es ese es el pluralismo cultural bueno el pluralismo cultural de alguna manera no solamente estaría reconociendo en que haya diferencias estaría reconociendo el que puede haber disenso que esas diferencias nos pueden llevar en un momento dado a desacuerdos por eso la importancia de que aborde esta otra dimensión del pluralismo que sería la del pluralismo político por supuesto cuando él habla del pluralismo societal que es la segunda clasificación que él establece prácticamente a lo que se estaría refiriendo es a esto que yo ahorita les expliqué este proceso de diferenciación sociosestructural que explicaría córregas funcionales y valoritos distintos en cada uno de los campos de las relaciones y las prácticas sociales bueno pero aquí lo interesante en términos de lo que podría ser el proceso de construcción pluralista de una sociedad sería no solamente que en términos culturales haya este reconocimiento de la diversidad este respeto a esa diversidad sino el que políticamente seamos capaces de crear los recursos en términos normativos en términos procedimentales en términos institucionales de cómo dirimir precisamente esos desacuerdos cómo resolver esas confrontaciones el autor está muy interesado en preservar básicamente las nociones de consenso y disenso porque de alguna manera lo que le interesa es pensar el pluralismo en cuanto a su papel en lo que en este caso puede ser el funcionamiento de organizaciones democráticas y el que haya organizaciones democráticas de alguna manera descansa primero en la concepción de que se parte la 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 premisa de que se está enfrentando uno a sociedades complejas en donde lo mismo puede haber unanimidad que puede haber diferencias en donde puede haber homogeneidad pero también puede haber heterogeneidad ese es un hecho incontestable lo que nos está diciendo es el autor si prevaleciera la homogeneidad en el sentido de que hay acuerdos básicos sobre este tipo de aspectos fundamentales como pueden ser valores concepciones de la vida etc cabe la posibilidad de que una organización democrática fluya podríamos decir con equilibrio estabilidad etc si incluso es un ideal que en la práctica no se da prácticamente lo que nosotros encontramos dentro de las sociedades democráticas es no solamente la diversidad la complejidad sino como diría el propio autor el disenso pero cuando este disenso de alguna manera nos puede estar enfrentando a desacuerdos que impiden que avancemos conjuntamente están estados acuerdos negociaciones etc de alguna forma de lo que se trata es de crear condiciones a través de las cuales se puede alcanzar los consensos dice alcanzar consensos desde esta perspectiva democrática porque de ninguna manera quiere decir unanimidad absoluta lo que dice es unanimidad política quiere decir eso es un trabajo que implica construir acuerdos negociaciones y en una negociación lo que está implicando es que uno puede verse en la necesidad de ceder partes de los alegatos que no defiendes para darle entrada a lo que en este caso podría ser algunos de los argumentos cuando nosotros vemos muchas de las situaciones críticas de difícil grado cotidianamente se presentan en nuestras sociedades lo que nosotros vemos es que lo que prevalece no es el discurso es el conflicto incluso hay autores por ejemplo que en contraposición a esta postura que es el 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 lo que dice es no solo lo político moderno sino lo político moderno dentro de esa tendencia democrático liberal lo que representa es la institucionalización del conflicto ¿y qué quiere decir la institucionalización del conflicto? lo que quiere decir es que no podemos eludir no podemos cerrar los ojos no podemos negar a que hay problemas de tal magnitud que nos pueden confrontar y pasar por posturas irreconciliables ¿por qué se habla de la institucionalización del conflicto? porque de alguna manera lo que se estaría es reconociendo que es el inerciente pero se institucionaliza ¿por qué? ¿porque se le da la bienvenida? no porque de alguna manera muy autólogo lo que nos estaría diciendo el propio Sartorio lo que se pretende es que institucionalmente seamos capaces de llegar a acuerdos mínimos que en este caso serían lo que él llama reglas del juego reglas respecto a cómo vamos a dirimir precisamente nuestros beneficios si nosotros pensáramos por ejemplo cómo opera ese tipo de pluralismo político pensemos por ejemplo en sociedades democráticas pues expresa en el hecho de que tanto derecho tiene una agrupación de personas en forma de partido político de sostener un determinado tipo de ideario y de plataforma como derecho tiene la contraparte ¿qué es lo que hace a un ordenamiento democrático? justamente el que no sea una sola alternativa sino que haya opciones y esas opciones están implicando precisamente posturas que a veces son contrapuestas de una forma radical el pluralismo político justamente lo que se viene implicando es reglas de juego reglas de competencia en donde tendrían que tener las mismas posiciones para competir las distintas propuestas y en donde se tendrían que contar con reglas propuestas para dividir los choques y los encuentros que se puedan dar entre las mismas bueno nos vamos a detener en una muy escueca conclusión aquí porque tenemos todavía muchos otros temas que abordar y lo que podríamos decir prácticamente para definir en este caso lo que se estaría entendiendo por pluralismo es se lo podría destacar en este tema retomando algunos aspectos de lo que nos dice Sartori e incorporando yo misma algunos más que derivan de las formulaciones o que no estando presentes sostienen otros actores que me parece muy importante aquí atender podríamos decir que el pluralismo es una perspectiva valorativa en primera instancia una perspectiva valorativa y es cuando nos recibíamos al pluralismo cultural una perspectiva valorativa que es capaz de reconocer decíamos no solo la diversidad en el sentido de reconocer que es un hecho sino en el sentido de reconocer el derecho y la legitimidad aunque otras perspectivas decimos hasta las nuestras se afirman ese sería un primer punto pero si nosotros nos quedáramos solamente con ese elemento podríamos decir bueno pues cada quien tiene su propia postura su propia perspectiva y buena la cosa aquí lo que se trata es no simplemente de que en forma particularista y fragmentaria cada quien afirme sus posturas el punto en cuestión y que es lo que ha estado a lo largo rondando todo el tiempo en las intervenciones que hemos tenido hasta ahorita en el curso es el problema que nos planteamos de fondo es cómo podemos vivir juntos con todo y nuestras diferencias y nuestros y entonces entonces el pluralismo lo que estaría significando es no que afirmemos nuestras diferencias en forma particularista o fragmentaria sino que seamos capaces de crear un piso común dentro del cual podamos afirmar estas diferencias unos unas unes y coexistir podríamos decir construyendo comunidad una comunidad que asume precisamente la diversidad por eso la importancia no solamente de que culturalmente incorporemos que hay otras visiones del mundo que hay otros proyectos de vida y que tienen tanto derecho como el propio pero al mismo tiempo una de las cosas que se estaría planteando sobre todo si estamos partiendo no solo de sociedades complejas sino de sociedades que se han dado incluso la posibilidad de construir diseños institucionales justamente para poder crear condiciones propicias para administrar para regular esa complejidad es que políticamente seamos capaces de construir normas reglas que no solamente reconozcan esa diversidad incluso podríamos decir sean capaces de estimularla y sobre todo que sean capaces de crear y hacer valer normas que permitan dirimir cuando esa diversidad entre en puntos de desincuento de conflicto eso sería lo que nosotros haremos desde el momento en la lista por eso es que aquí una de las cosas justamente que el doctor cada colación cuando asocia el vínculo que podría haber por ejemplo entre pluralismo y tolerancia lo que nosotros encontraríamos es el término tolerancia sigue siendo polémico porque de alguna manera pareciera que uno sigue arrogándose la pretensión de que sus valores son los correctos los contrarios viven en el error y que uno es tan generoso que les permite y sobre la derecho existir aquí no habríamos alcanzado ese nivel de lo que en este caso es el pluralismo y la libertad nuestra verdad no es la vida y no nos toca en lo individual querer imponer nuestra perspectiva a la perspectiva de nosotros sino reconocer que hay múltiples perspectivas y que lo que tenemos como tarea es cómo construir mínimos y bases comunes para que fluyan esas diferencias y podamos vivir vamos rápidamente digo por supuesto si tienen dudas preguntas comentarios adelante sí ¿A quién? ¿A quién? A la primera y a la más en el sentido de que Marx plantea que cada tiempo era el propio proyecto de vida de cierta manera a través del humano y no nos es que la relación con el el derecho de no ver el mundo justo con totalidad o sea una filosofía totalitaria en el sentido de tener una verdad tener un sujeto desde que se forma o no hace que el sujeto sea el fundamento de la realidad creo que el coreorismo parte de cierta manera contrario a esa conversación del mundo y también la lectura de Satori me me recordaba mucho a los procesos que se hacen en Bolivia por fin en las comunidades de Marx porque justos no se trata de llegar a la mayoría a lo que quieran en realidad sino llegar a entre la comunidad lo que se quiere a través de los consensos y a través de los seres sociales son muchas aristas las que tocas podríamos decir que en principio efectivamente Marx por más crítico que haya sido de la modernidad ilustrada y de lo que podría haber sido incluso su propia propuesta política liberal que se yo podríamos decir que es un neoilustrado neoilustrado comparte muchos de sus valores y en ese sentido entre los valores que comparte es un ideario de un prácte efectivamente ya si nos vamos más a profundidad respecto a lo que en este caso es su propuesta su ideario democrático junto con su propuesta político-revolucionaria allí ya nos empezamos a enfrentar a problemas porque de alguna manera esa perspectiva clasista justamente lo que estaría planteando es esta suerte de conflictualidad que implica justamente ese salto podríamos decir revolucionario y transformado como una única alternativa posible e incluso podríamos decir que hay una perspectiva no solo clasista sino obrerista que de alguna manera deja fuera otras posibilidades ahorita justamente podemos abordar algunas de esas cosas entrando a lo que en este caso sería esta perspectiva de lucho ¿sí? 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 Sartori en un momento menciona cómo se dan estos consensos y disensos me parece eso es muy curioso ¿cómo se podrían dar estos consensos y disensos en la sociedad actual tal y como está formada? Sí mira Sartori fue un autor muy prolífico y ya ves que incluso en varias partes de sus textos se cita a sí mismo de cosas que ha desarrollado o desarrollado en su momento en distintas obras en ese sentido hay material suficiente como para responder a esta entidad que tú visualizas como una sorte de omisión parte de lo que explicaría por qué no profundiza mayormente al respecto es porque lo que le interesa es sobre todo determinar en términos conceptuales qué es lo que estaría a la base de la comprensión del propio pluralismo y en ese sentido justamente lo que nos estaría diciendo es asumimos que hay licenso pero justamente parte de la tarea del pluralismo no es que sea algo que ya esté dado y que de aquí en adelante nos podemos defender de la problemática no es algo que es una suerte de proceso abierto que tenemos permanentemente que construir y tenemos permanentemente que podríamos decir observar y casi fiscalizar de que efectivamente nos estemos guiando en esa forma pluralista por eso es que a propósito de algo que decías en este momento que el autor trae a colación cuando dice bueno políticamente cómo se dirimen precisamente en términos de formación de decisiones cuando hay voces de símbolos etcétera y entonces nos dice bueno en términos democráticos pues está la regla de las mayorías sí pero resulta que las reglas de las mayorías pueden perfectamente implicar en que los más se imponen inequívocamente sin dar ocasión a que quienes están en posición de minoría se puedan expresar y muchas veces no solamente se puedan expresar sino se pueden afirmar con dignidad y tener posibilidad precisamente de hacer valer su pertenencia justamente a esa organización en la que tendrían que ser escuchados por eso la diferencia que él establece en este caso que no es una diferencia que él haya construido tiene mucha más historia pero que justamente lo que nosotros diríamos es el principio de mayoría a lo que te puede llevar en algunas ocasiones es a una suerte de dictadura de la mayoría que silencia a quienes están en posición de minoría un principio en este caso a diferencia de la regla verdaderamente cuantitativa de 51 un principio verdaderamente democrático es el principio de mayorismo que que significa que aunque normalmente nos atendamos a la regla de la mayoría el principio estimula la obligación de respetar la integridad y el derecho a expresarse de las minorías eso es para las minorías ¿sí? entonces estas son cuestiones que tenemos que tener muy presentes nos vamos a detener ahorita por lo pronto decíamos en ese aspecto y vamos a resumir muy rápidamente a nuestro otro tema que tenemos compromiso de abordar que en este caso sería precisamente el de la construcción de las diferencias construcción de la otredad y para ello me pareció importante que nos aproximáramos a la manera de luego les vamos a proporcionar algunas lecturas complementarias que les recomiendo que las consulten y las lean sobre todo porque al principio varios de ustedes nos compartieron el hecho de que no estaban familiarizados con este caso es la teoría del género el texto que yo les propuse de alguna manera es una aproximación a lo que podríamos decir en términos epistémicos y en términos políticos representa justamente esta respuesta teórica de lo que es incorporar el concepto de género y lo que es incorporar teóricamente una perspectiva de género una de las cuestiones que nosotros nos encontraríamos nos encontraríamos de manera regular como parte de las posibilidades que abrió justamente ese tipo de proceso de modernización de nuestras sociedades y que da lugar a esto que nosotros conocemos como la modernidad y que da lugar a un nuevo diseño institucional en términos políticos jurídicos etcétera que se expresa justamente en todo lo que es un ideario emancipatorio igualitarista incluyente y que es precisamente el pensamiento político moderno en su primera vertiente liberal lo que trae consigo es justamente la posibilidad de afianzar en un sentido institucional tanto jurídica como políticamente justamente ese tipo de valoraciones y ese tipo de valoraciones de alguna manera incluso quedan plasmadas por ejemplo en cartas fundacionales como puede ser la carta de los derechos del hombre del ciudadano y un año después en lo que habría sido su plasmación constitucional etcétera pero justamente esta posibilidad que abre esta nueva perspectiva cultural y política moderna incorpora la posibilidad como lo estábamos diciendo por el propósito del pluralismo incorpora la posibilidad de la crítica del difenso y van a surgir casi simultáneamente voces críticas en este caso de mujeres que habrían participado en el propio proceso revolucionario francés en este caso justamente cuestionando el que haya congruencia lógica o conceptual en lo que predica esa carta fundacional que es la carta de los derechos del hombre y del suelo ciudadano justamente una de las primeras observaciones críticas es que ese carácter del término hombre y ciudadano más que aludir a lo que sería una concepción genérica e incluyente en su universalización en su generalidad etcétera y en ese sentido no es una neutralidad en realidad es una configuración que tiene un sesgo de género porque a lo que se está refiriendo no es a la especie humana se está refiriendo a los hombres como varones y eso queda inequívocamente plasmado en el propio diseño de la constitución en donde se le restringen no solamente acceso a muchos de los derechos sino que incluso se pone en entredicho la condición humana y la condición ciudadana en este caso de las mujeres podríamos decir que se trata de hechos inaugurales porque justamente son experiencias que impulsan no solamente el desarrollo de toda una línea de pensamiento crítico sino si bien en una primera instancia como un movimiento básicamente de carácter intelectual en donde son figuras aisladas muy destacadas las que van a intervenir va a ser un tipo de discurso que va a permear más adelante en formas podríamos decir ya de organización propiamente política que se pueden expresar por ejemplo más tarde y no que pudo haber sido una expresión también fundamental que es el del movimiento sufragista si justo en esta parte de expresar el 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 cuando históricamente las funciones y la visión agrociorista de la humanidad se concentran para los blancos también pueden contar el tema de la raza porque justo en las ideas de algunas corporadas afro-decoloniales que cuando se habla o se denuncia de la hermana humana de que se estaban en realidad de la humanidad y que realmente se encalida dentro de las humanas porque son muchas grandes sobre ellas mira incluso podríamos decir que históricamente se dan situaciones muy interesantes concretamente a propósito de este tipo de respuesta crítica no simplemente una respuesta por parte de algunas autoras que reivindiquen en este caso no solo la condición humana de las mujeres su condición racional su condición moral etcétera sino que también cuestionan precisamente ese tipo de criterios excluyentes y desigualadores de otro tipo de sectores sociales como en este caso puede ser justamente por ejemplo este tipo de relaciones de esclavitud pongamos por ejemplo también son parte del discurso crítico que se enarbola donde va a quedar mucho más claramente plasmado justamente este tipo de formulación va a ser en el proceso de la configuración del movimiento sutraquista porque allí uno de los elementos incluso inspiradores podríamos decir de por qué era importante organizarse va a ser justo el que había una serie de movilizaciones e iniciativas que están en contra precisamente de esa segregación racial y del esclavitud y en ese sentido las primeras mujeres que enargonan este tipo de movimientos sutraquistas de alguna manera equiparan lo que sería la condición de los esclavos con la condición de las mujeres justamente lo que estarían de alguna manera señalando es esa condición de sujeción a que se ven expuestos esos sectores sociales por cuestiones raciales etcétera es la que estamos padeciendo también las mujeres entonces algunas de ellas incluso participan de inicio en lo que va a ser precisamente ese movimiento abolicionista pero se van a quedar en el proceso solas después de haber impulsado y defendido esa causa y a continuación afirmarán precisamente lo que en este caso sería la prioridad de sus propias reivindicaciones va a haber toda una serie de experiencias en distintos momentos en donde precisamente surja este tipo de reclamo de que no es una sola perspectiva ni la de las mujeres blancas clase media etcétera la que tendría que enarbolar por la definitoria precisamente de este tipo de reivindicaciones porque cuando estamos hablando de mujeres pues justamente nos estaríamos refiriendo a toda esa gama podríamos decir de marcajes que de alguna manera pesan sobre la calidad de vida de las personas que pueden tener que ver con los seres raciales clasistas etarias de salud de nacionalidad religiosas etcétera además de las de género entonces en este punto saco esta población muy rápidamente porque lo que les quiero mostrar es que parte del debate que habrían sostenido estas autoras en esos momentos inaugurales de sus planteamientos habría justamente girado en torno a la lógica del discurso prevaleciente o sea ¿qué es lo que estamos defendiendo? que somos humanas que somos racionales que tenemos capacidad de juicio que en ese sentido podemos tener un criterio moral como para poder tener autonomía y tomar nuestras propias decisiones ¿cuáles eran los ejes del discurso moderno? esos ¿qué era lo que definían los humanos? seres racionales libres con capacidad de voluntad y con posibilidad de autonomía entonces justamente una de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar es que parte del debate que se va a enfrentar en esos momentos a lo que remite sistemáticamente es a una suerte de rebatir esa podríamos decir esta suerte de de con calificación o categorización que pone en duda justamente el contacto con este tipo de colina eso va de alguna manera condicional en que parte del debate gire en torno a una pretensión de que hay una suerte de condición humana rasgos esenciales como se definen etc justamente una de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar es a lo largo de las de las décadas va a haber muchas líneas argumentales a través de las cuales se intenta justificar esa suerte de diferenciación desigualadora que se hace respecto a las mujeres en este caso en específico entonces se apela pues lo mismo a argumentos trascendentales trascendentes en el sentido de que bueno la voluntad divina nos hizo diferentes y marcó un signo o un destino para cada uno de los grupos sociales mujeres u hombres en este caso o se puede recurrir en un determinado momento incluso a expedientes cientistas en donde son nuestra constitución biológica apelando a una determinada conformación anual etcétera la que explicaría en por qué somos diferentes etcétera o nos podemos remitir a propósito de esta referencia que ahorita hacía Samarx nos podemos remitir por ejemplo a interpretaciones que justamente rebaten ese tipo de naturalización no esencialización y que lo que introducen es un criterio histórico procesual en donde nosotros como sujetos sociales nos constituimos dentro del propio proceso y acorde con condiciones específicas sí el gran problema es que con todo lo plausible y válido que sea ese tipo de tesis no alcanza para explicar el por qué la diferencia que se le asigna en este caso a las mujeres da lugar a que sistemáticamente esas diferencias sean justificadoras de un trato desigual y parte de lo que yo les enuncio en este breve texto es justamente el hecho de que parte de la falla podríamos decir del discurso marxista es el hecho de que omite podríamos decir dentro de su comprensión de la conformación y dinámica de los ordenamientos humanos y sociales una dimensión simbólica una dimensión simbólica que está borrada dentro de lo que es la comprensión y explicación del materialismo histórico marxista ¿por qué? porque de alguna manera de alguna manera lo que prevalece dentro de esa concepción es que ese mundo de la cultura ese mundo de las ideas de la moral y de cualquier otro tipo de dimensión cultural estética etcétera es una dimensión ideológica y una dimensión ideológica que viene a ser algo así como reflejo de lo que en este caso podría ser esa vida material y transformar la organización materialista ¿tá bien? Bueno, entiendo lo simbólico como producto de la relación de protección entre el marxismo pero también entiendo que Juanito desde una perspectiva de Walter Benjamin con sus tesis de la historia también hay una cierta espiritualidad dentro de la postura marxista que no equivale a creer que todo es producto de la materialidad histórica en ese sentido creo que quizá la explicación de lo simbólico como separado de lo material y de lo material resulta de cierta manera ineficiente si bien no estoy intentando reducir lo simbólico a lo material sino que existe una conexión o sea lo simbólico no está separado de lo material y lo material no está separado de lo simbólico sí, pero si nosotros nos vamos puntualmente a analizar el discurso que existe con lo que nosotros nos encontramos no es con una referencia a esa dimensión simbólica con lo que nos encontramos es con una interpretación de lo que sería la integración de las formaciones sociales en donde esa es la dimensión superestructural en calidad de reflejo en su forma ideológica lo que explicaría en un momento dado y daría cuenta evocaría reflejaría lo que son las formas de organización principalmente en ese sentido organizativo y material en ese sentido una de las cosas por ejemplo con las que nosotros nos estaríamos topando es si nosotros nos guiamos con este mismo tipo de lógica conceptual argumental lo que nosotros podríamos decir bueno la condición de desigualdad a que se ven sujetas las mujeres a lo largo de la historia se explica por las formas de organización en términos sociales y productivos de las organizaciones sociales ¿sí? bueno pues resulta que nos podemos encontrar efectivamente a propósito de lo que señalaba el compañero que la condición de desigualdad de las mujeres se puede ver doblemente castigada si además de mujer es pobre ¿sí? pero ocurre que las mujeres pueden no ser pobres y eso no opta para que sean devaluadas controladas limitadas excluidas devaluadas de manera sistemática por ponerlo así de manera muy escueta y muy muy rápida porque no tenemos más tiempo o sea de alguna manera lo que se estaría diciendo es sí es un agravante más que puede estar incidiendo en condiciones de disculpa pero no es la explicación de por qué se concibe a ese sector social nada más y nada menos que la mitad de la población como inferior ¿es una explicación simónica cuál se ha llegado? bueno es que justo a eso a eso quiero llegar lo que yo les estaba ahí planteando de manera muy escueta es toda una serie de procesos en el campo intelectivo teorético etcétera en donde se dan toda una serie de intervenciones teóricas de distintas disciplinas que van contribuyendo de alguna manera a discutir si el tipo de dispositivos teóricos existentes son suficientes o adecuados para explicar cierto tipo de problemáticas y precisamente el debate que el feminismo tendría es que los cuerpos teóricos existentes son insuficientes no acaban de captar la especificidad que parece de alguna manera explicar ese planteamiento de esa tesis que yo les formulo allí por qué la diferencia que se nos adjudica sistemáticamente se convierte en desigualdad bueno allí entre las intervenciones teóricas justamente lo que nosotros nos encontramos es con un giro epistémico en el que concurran muchas disciplinas desde la lingüística la antropología el psicoanálisis la propia filococía y el propio pensamiento feminista y ese giro epistémico de alguna forma a lo que le va a dar justamente atención y lugar es a analizar el papel que en este caso podrían tener las dinámicas culturales en la configuración de nuestros ordenamientos sociales en la configuración de lo que en este caso pueden ser incluso cierto tipo de sistemas significativos ordenadores y reguladores de nuestra vida social y ese tipo de constructo justamente a lo que nos estaría remitiendo es a que se trata de construcciones significativas que es a lo que nos estaríamos remitiendo cuando estamos hablando de esta dimensión simbólica y no se trata de construcciones que eran simplemente como construcciones mentales justamente una de las vetas que nos va a aportar ese tipo de debate es que cuando nosotros estamos hablando de esa dimensión simbólica esta tiene efectos prácticos esta se traduce podríamos decir no solamente en formas de percepción en formas de organización en formas incluso de sensibilidades en formas de tipo prescriptivista a través de las cuales establecemos regulaciones y normas con las que ordenamos nuestro mundo social entonces visto desde esa perspectiva lo que nosotros estaríamos viendo es el feminismo junto con esas otras disciplinas estarían contribuyendo a construir un nuevo piso teórico para tratar de dar cuenta de cómo la institución de lo social a diferencia de lo que diría el marxismo cuando Marx nos remite la ideología alemana a cómo explicamos precisamente la sociedad lo que nos dice es lo que le hace posible sus condiciones de producción pero nos está hablando de producción en el sentido material no solamente a nivel instrumental sino en términos incluso productivo a nivel de la reproducción de la especie etcétera bueno justamente este tipo de planteamiento de giro epistémico a lo que nos estaría remitiendo es incluso la posibilidad de esa configuración y transformación material de producción de la vida va acompañada de procesos de construcciones significativas cuando tú como operario estás trabajando y transformando un objeto no lo haces de manera podríamos decir mecánica te conformas en términos ideales idealizacionales un determinado tipo de objetivo que va de alguna manera regulando lo que en este caso pueden ser tus propios movimientos para alcanzar un determinado objetivo si de alguna forma estás concibiendo hacia dónde se encamina precisamente estas energías que estás allí invirtiendo o sea hay procesos significativos que van de la mano con esa práctica material que tú estás llevando a cabo entonces visto desde esa perspectiva esta concepción simbólico discursiva lo que de alguna manera estaría planteando es son construcciones significativas que tienen trascendencia no solamente en cómo conformamos nuestra percepción del mundo y nuestra propia auto percepción o nuestra percepción de la relación con nosotros sino que va de alguna manera pautando nuestras propias formas de relación y nuestras propias prácticas entonces visto desde esa perspectiva justamente una de las cosas que se diría es esas diferencias en este caso que originalmente se llaman diferencias sexuales o roles sociales justamente se enuncian como construcciones de género diferencias genéricas ¿sí? y a lo que se está anudiendo en este caso es a una suerte de código podríamos decir diferenciador que pauta lo que en este caso serían perfiles identitarios roles sociales pero que también de alguna manera están pautando no solamente en términos podríamos decir de cuáles son los patrones con los que te identificas sino que acaban pautando incluso tus propias escalas afectivas valorativas corporales ¿sí? entonces justamente una de las cosas que se estaría planteando con este tipo de formulación es algo muy interesante más allá de esencialismos lo que nosotros tendríamos es que la construcción de género es eso una construcción significativa una construcción que está sujeta a toda una serie de procesos no solamente de índole simbólica sino que está sujeta a toda una serie de experiencias prácticas históricas que están incidiendo precisamente en este tipo de configuraciones ¿qué implica que nosotros le demos este estatuto de construcción significativa? lo que implica es que no tiene un sentido muy boco ni alguna base sustancial o natural que le sostenga ¿sí? se trata de construcciones significativas que están abiertas como decíamos hace un rato a interpretaciones múltiples y esa posibilidad de poliseña ¿sí? y de carácter construido y de un carácter construido que en ese sentido no es necesario sino que es contingente abre la posibilidad de que nuestras formas en que concebimos esos referentes genéricos sean susceptibles de verse transformados ¿sí? volvamos entonces al punto cuando nosotros estamos hablando de esas construcciones de género una de las primeras cosas que nosotros apreciamos allí es que parece elegirse ese tipo de construcción con base en una suerte de lógica binaria se establecen diferencias algo así como términos opuestos y esa relación binaria que en principio podríamos decir la podemos aplicar a tantos que buscamos de la vida si ahorita conectamos nosotros un aparato eléctrico en el enchufe sabemos que para que funcione se requiere que los dos polos estén operando el positivo y el negativo en ese sentido nosotros sabemos que hay un elemento binario en juego y que tiene tanta relevancia un opuesto como el otro pero ocurre que en el campo social cuando nosotros jugamos con ese tipo de lógica binaria introducimos subjetivamente una suerte de jerarquización y esa jerarquización de alguna manera hace que parezca que la afirmación de uno de los términos tiene que ser aposta del otro en términos jerárquicos de subordinación o sea lo que nosotros estaríamos justamente aquí observando como lo plantean muchos autoras y autores es las diferencias se construyen y ustedes me pueden decir a ver a ver a ver si yo tengo piel clara o yo tengo piel oscura como que se construyó bueno podemos decir esas son diferencias naturales ok sí pero resulta que en el mundo social que está permeado precisamente por este tipo de dimensión simbólico discursiva de construcciones significativas lo relevante no es que se sea blanco o se sea moreno o se sea negro lo relevante es qué significación le damos a esa diferencia entonces resulta que incluso las que serían naturales son diferencias que ya están de alguna manera catalogadas con un determinado tipo de valía o un determinado tipo de significación por eso es que otra de las tesis que se sostienen en esta perspectiva de género es que cuando jugamos con ese tipo de lógica binaria no solamente estamos construyendo referentes significativos en este caso diferenciadores sino que estamos ejerciendo y construyendo relaciones de poder en donde uno de los términos justamente se afirma a costa del otro entonces de allí el planteamiento justamente de la importancia de determinar cómo se construyen las diferencias qué función cumple esa construcción qué operación juega en contextos específicos el uso en este caso la acción pongamos por caso discursiva o actitudinal de cómo nos comportamos ante ciertas diferencias poder determinar esto nos permitiría de alguna manera poder determinar cuál es el tipo de efectos prácticos efectos sociales efectos culturales efectos cívicos emocionales que puede estar produciendo ese tipo de construcción adelante bueno yo creo que tengo como muchas más preguntas yo entiendo que el debate del siglo XX con respecto a la crítica a la ilustración parte sobre todo de la postura de mirar a la autodad y eso es lo que hace el feminismo en cierta manera o sea a lo largo de la historia se ha dejado de lado la mitad de la población humana a beneficio de la otra parte o sea justo creo que como una de las críticas físicas que podría definir a occidente es esta afirmación de uno a partir de estimar lo otro y la pregunta es ¿de dónde surge esta necesidad de afirmar uno y estimar lo otro cuando realmente es posible no hacerlo o sea es posible estas desigualdades que surgen de la significación de dónde surgen surgen de o sea más bien es como el racismo el clasismo el machismo benefician a un sector de la población específica pero ¿cómo es que este sector de la población específica llegó a beneficiarse? bueno no es una respuesta fácil la que te podría ayudar a ese respecto pero intento de alguna manera aproximar cuando nosotros estamos hablando precisamente a lo que es el primer hito que nos hiciste cuando estamos hablando de lo que es esta suerte de lógica binaria que parece operar en muchos de nuestros procesos mentales podríamos decir incluso en términos pongamos por caso de los procesos de evolución cíclica de los humanos cuando cuando nosotros nacemos nuestra propia prematuridad hace que en determinado momento no estemos todavía en posibilidad ni en términos intelectivos ni en términos motrices ni en términos afectivos de establecer una suerte de separación o distinción entre lo que sería el uno y lo otro o lo interior y lo exterior incluso si nosotros nos vamos por ejemplo a ciertos autores no solamente en el campo de la psicología evolutiva sino incluso si nos vamos con algunos filósofos lo primero que nos encontramos y pensemos en el propio Hegel precisamente es como es la experiencia justamente de estar en el mundo la que hace que a través de experiencias no necesariamente gratas él habla incluso del desgarde como digamos de decir de esa especie de pretensión de unicidad constatemos el adentro y el afuera en el caso por ejemplo de los seres humanos pongamos por casos pueden ser las necesidades básicas como en este caso puede ser la de la nutrición es justamente ese tipo de experiencia de carencia la que nos permite distribuir el adentro del afuera en el sentido de cómo esa afuera que en este caso puede estar representada por la madre etcétera puede ser la proveedora de esa satisfactura que requerimos entonces ahí ya estamos en posibilidad de avanzar en lo que va a ser un proceso de diferenciación entre lo que es lo interno y lo que es lo externo entonces no es que no no es que como decías hace un momento no tendría que ocurrir no es que es parte de nuestro propio proceso ir estableciendo justamente ese tipo de procesos diferenciadores cuando tú vas creciendo de alguna manera cualquiera de nosotros de alguna forma parte de tu propio proceso de maduración de tu proceso de formación es ir identificando lo que te explora y te distingues de los otros ahí ni siquiera le pondríamos ningún tipo de connotación positiva negativa es parte de tu propio proceso aquí te puedes decir como miembro de la familia bueno aquí ya todo el mundo comió a la cama y tú puedes decir sí mi hermano nos requiere menos alimento pero yo todavía no estoy satisfecho yo necesito exijo demando etcétera o sea te vas diferenciando de alguna manera lo que nosotros tendríamos en este caso concretamente es a propósito de este tipo de construcción no solamente de carácter significativo que va de la mano con lo que son estos procesos de diferenciación sino como mediante este mismo tipo de proceso se instalan precisamente lo que en este caso sería construcción de relaciones de poder de relaciones de poder que de alguna manera parecieran implicar justamente la posibilidad de esas relaciones asimétricas en donde una de las partes se afirma a costa de la otra niega o le regatea en un determinado momento en este caso reconocimiento derechos dignidad etcétera a la otra parte se vale en un determinado momento de la contraparte en aras de la afirmación de sus propias intereses o prioridades aquí una de las cosas justamente que nosotros tendríamos es si nosotros hacemos una suerte de análisis histórico de tantos campos como los que en listas en donde se puede estar jugando precisamente este tipo de construcción lo que nosotros tendríamos como tarea entre otras cosas es justamente analizar y determinar cuál es la especificidad de esas construcciones diferenciales porque no es lo mismo una diferencia genérica de lo que puede ser una diferencia de clase son factores distintos los que están de alguna manera allí jugándose y entonces visto desde este ángulo justamente lo que nosotros veríamos es pensémoslo ya no solamente en términos individuales objetivos pensémoslo en términos colectivos entre los ejes que algunos analistas teóricos desde la teoría política o desde la filosofía etcétera realizan respecto a cómo se integran y se y opera la dinámica de las organizaciones sociopolíticas justamente uno de los ejes funcionales que son de la mayor elevancia es justamente establecer esta distinción de lo interno y lo externo de nosotros y los otros o sea la posibilidad de operar de forma podríamos decir concertada acorde con fines compartidos etcétera pareciera menester justamente ese integrar unos otros y pareciera que lo que le hace posible justamente es establecer esa suerte de diferenciación de construir la otredad pero en esa construcción de la otredad que podríamos decir que es parte constitutiva de nuestros propios procesos individuales colectivos históricos etcétera nosotros les podemos estar atribuyendo en función de cómo construimos justamente esa otredad podemos estarle atribuyendo a ese otro connotaciones distintas pongamos por caso en este punto condición de peligrosidad real o imaginaria o incluso de cristianismo claro que puede dar lugar a cualquiera de esas formas de relación sí pero son construcciones que tú estás haciendo en donde el otro puede ser a lo mejor ese extranjero que te abre las puertas a otras visiones del mundo etcétera pero también puede ser el enemigo al que le temes y al que de alguna manera evitas o rechazas o combates y cual sea la línea depende de cómo estás construyendo precisamente esa otredad y aquí viene a colación justamente las formulaciones que nos hace Magdalena Gómez que me parecen muy interesantes porque justamente lo que ella está señalando es a propósito de cómo construimos esa otredad lo que ella intenta establecer es la distinción entre lo que serían lógicas como pueden ser las de discriminación y lógicas como las que pueden ser las de exclusión y una de las cuestiones es decir muy a grosso modo doy por sentado que la leyeron y que les resultó interesante el planteamiento y que nos lo va a complementar otra de nuestras invitadas en unas sesiones más desde una perspectiva psicoanalítica justamente una de las cosas que nos estaría planteando la autora por ejemplo es bueno pareciera resumiendolo de manera muy un tanto violenta pareciera que de alguna forma esa construcción de una lógica diferenciadora que se traduce en discriminación aplicaría sin más a lo que es esa construcción genérica diferenciadora entre lo que es lo femenino y lo masculino partimos de una construcción como es el sistema sexogénero que tiene justamente este tipo de signo en donde es el criterio androcéntrico el que se impone como prioritario y subordina en este caso a lo que sería justamente lo femenino o las portadoras o les portadores de lo femenino ¿qué hace que la historia no haya sido otra vez? mira es sí adelante o sea creo que plantear la pregunta en esos términos es buscar un origen último y eso ha sido muy problemático para los feminismos porque entonces habría que recurrir a un punto último donde pudiéramos determinar qué fue de otra manera la cuestión y las posibilidades que abre esta perspectiva epistemológica que la doctora ha diseñado es que no tenemos que ir hasta atrás para poder hacer esa disputa más bien lo que tenemos que poder comprender es cómo se articula en un momento determinado por ejemplo el presente y desde ahí disputarlo ahora que sea esa necesidad como lo planteabas hace ratito de dominar al otro plantear incluso ya en esos términos de necesidad nos devuelve a un especialista entonces ahí la cuestión es cómo planteamos la pregunta hay muchas maneras de plantear la pregunta por ejemplo desde esa perspectiva epistemológica si preguntamos por el origen de la dominación de 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 lo masculino por decirlo de alguna manera no nos estaríamos refiriendo justamente a esa búsqueda de un registro último en la historia de la especie donde podamos encontrar el origen a la manera de los pica piedras o algo así sino más bien cómo se articula en un determinado momento y desde ahí entonces se puede pautar digamos un corte histórico donde buscar una respuesta pero en ese sentido justamente otra vez a lo que planteaba la doctora hay múltiples interpretaciones y eso dependerá de cómo se esté planteando esa pregunta por ejemplo las feministas comunitarias en latinoamérica y concretamente en bolivia están pensando ese origen en la colonización y cómo hay una reconfiguración del patriarcado en ese momento histórico específico cuáles son las condiciones que lo hicieron posible pero no se están yendo a través de la historia del inicio en que esto sucede sino en la actualidad cuál es el origen de que lo masculino se imponga o sea qué es lo que hace que no sea al revés qué es lo que hace que la actualidad siga siendo así y ¿por qué esta necesidad es o sea por qué esta lógica binaria en el mundo ¿por qué tiene que ser así en el otro dinero? Mira siguiendo con esto que resalta Fernando vuelves tu forma de denunciarlo en este momento a girar en torno a la lógica de la premonencia o sea lo que nosotros tendríamos en este caso justamente como meta es desestructurar lo dado y en este sentido de lo que se trata es de ver cómo siendo el caso que prevalece precisamente esa perspectiva anglocéntrica cómo de alguna manera justamente desmontar lo que puede ser toda la línea argumental que justifica que esto es así y así debe ser por los siglos de los siglos justamente lo que viene de alguna manera es a darte elementos analíticos y críticos para mostrar que no hay un fundamento ni en el pasado o lejano o remoto ni en el presente para que esto prevalezca pero ¿por qué prevalece? bueno porque lo que rige es todo un andamiaje organizativo en términos culturales discursivos institucionales en donde nosotros reproducimos justamente ese tipo de estructuración de símbolo y entonces justo de lo que se trata es de cómo desestructuramos precisamente cómo mostramos incluso el tipo de sesgos y el tipo de efectos no deseados que en determinado momento produce precisamente esta forma de organización ese sería podríamos decir el propósito o el meollo de este tipo de empresa analítica e incluso crítico-política entonces visto desde ese ángulo retornando lo que les quería yo enunciar solamente enunciar porque no lo vamos a poder analizar a profundidad de las formulaciones que hace Magdalena Gómez justamente entre las cosas que nos formula es pareciera que hay una suerte de lógica efectivamente asimétrica que permea permanentemente esas formas de diferenciación entre lo femenino y lo masculino en donde se impone justamente la valía la referencia como si lo masculino fuese la sede del sentido de la verdad del poder de la ley ¿sí? y de alguna forma es funcional en que prevalezca esa forma asimétrica y de subordinación de las mujeres porque es una vía de afianzamiento de reconocimiento incluso como nos dice en algún momento la autora narcisista de quien pretende de alguna manera ostentar y disponer justamente de esa prerrogativa si es ese papel podemos decir ventajoso o prioritario otra cosa es cuando estamos hablando de exclusión y de ese de la mujer ah, es que no creo que va para allá porque justo mi pregunta va a ir a buscar hacia la solución o sea con todos los que están preguntando como entonces ahorita Ivory ya lo va a decir no pero podemos decir que entonces sería una solución sería como crear una ciencia un tipo de conciencia social una suerte como un tipo de como crear un tipo de conciencia social que lleve a todos justamente a este a esta visión del pluralismo cultural ¿sí? justo justo porque lo que nosotros vamos a ver es que desde esa perspectiva prevalente que de alguna manera otorga estatutos desiguales desiguales en este caso a los femeninos respecto a lo masculino lo que nosotros estaríamos precisamente planteando es tendríamos la posibilidad en este caso incluso de dar argumentos críticos sustentados de mostrar por qué eso no es natural por qué no es legítimo por qué no es deseable por qué no es justo y a ellos se encamina precisamente todo el pensamiento crítico-felinista sí creo que es es muy profundo porque yo creo que justo una de las principales problemas de acá que es un poco todo de la vida dimos a lo que en este caso es el sector social con sus integrantes los individuos que pertenecerían a sectores como pueden ser el de la homosexualidad o el de la diversidad sector genérica ahí nos encontramos incluso con situaciones de mayor radicalidad en donde incluso como nos dice la definición de exclusión allí lo que se está estableciendo no es simplemente una diferenciación es una pretensión de incompatibilidad que implica prácticamente negar esa otredad y negar esa otredad puede estar significando en este caso no solamente que en términos significativos le quites dignidad le cancele posibilidades de afirmación y posibilidades de justicia sino que puede estar implicando incluso formas de intervención en este caso no solo en términos culturales sino materiales institucionales como puede ser el de construir a la identidad homosexual como un constructo al que le tipificas como patológico o como peligroso o como maligno depende desde qué base distintiva te estés apoyando y desde esa perspectiva justamente lo que dices allí lo que se juega es una pretensión de supresión aquí hace una distinción que es importante que tengamos en cuenta justamente compara lo que podría haber prevalecido por ejemplo dentro de políticas genocidas como las nacionalsocialistas etcétera respecto a las norteamericanas que es con las que ella está identificando pero justamente una de las cosas que dices bueno hay niveles de supresión la supresión puede ser que se te liquida pero la supresión puede ser que se te censura se te persigue y se interviene fiscalizándote en aras de que canceles resignifiques e incluso te reconviertas en otra cosa que no quieres yo quiero preguntar primera vez que en los videos nos pasan las herramientas históricas ¿cómo sería prudente proceder a analizar los casos? leyendo el caso de Gómez o los casos bueno el caso de Gómez parece que primero pone cómo es que significa primero asaña y después cómo cómo es que se establece a los clientes sobre ella y al final llega bueno aquí llega una conclusión de que no sabe o se podría hacer el problema de no saber cuál es la algo es el simbólico de la belleza pero a mí me parece que es un problema que no o sea que no tiene no tiene tanto sentido porque igual quiere saber si la se le asignaron por ser emocional o ser emocional o ser pobre o ser negra y siento que podría ser más gente todas claro 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 mira pareciera que no puede llegar a la conclusión como dices tú pero nos está mostrando en todo caso más bien las cartas y los costos que pueden representar un cierto tipo de identidad genérica porque precisamente una de las cosas que aborda es es que a propósito de las identidades genéricas diversas también hay escalas también hay estatus y no es lo mismo ser un gay que una transgénero o una transgénero o sea es como si nosotros metiéramos a una suerte de escala en donde esa pretensión de exclusión fuese a más en función de a cuál tipo de referente genérico identitario te están refiriendo ella lo que en todo caso culturaliza es como incluso en términos jurídicos te tocas en primera instancia con la dificultad de que se reconozca que es violencia por razones de violencia ese es el primer el primer problema con el que se ha topado todos los movimientos por las reivindicaciones del género a lo largo de la historia contemporánea o sea se te sigue alegando de que bueno violencia la violencia no tiene género como dicen algunas españolas este ministro no tiene género bueno sí pero resulta que cuando a ti te violentan o te asesinan pues a lo mejor en este mundo de barbarie en que nosotros vivimos pues por estar en el medio de la delincuencia te cantan ¿verdad? que es un horror pero si eres mujer no solo te cantan te violan te motivan o sea de alguna manera la violencia tiene una significación sexogenética se enfoca a lo que son precisamente esas condensaciones simbólicas en este caso corporales de la criminalidad entonces no es que ella no sepa cómo abordar la cuestión lo que está justamente mostrando es cómo incluso en términos de lo que pueden ser el aparato jurídico y la normativa jurídica y los propios procesos del juicio bueno pues en el día están como y esto como lo catalogamos como un con cuestiones estomofóbicas o sexistas porque como era mujer se entreveran evidentemente que se entreveran y eso recrudece de alguna manera no solamente el tipo de violencia en el que se acaba siendo objeto sino que de alguna manera te evidencia como síntoma esa suerte de negación social a reconocer esa especificidad de la persona porque lo que se está precisamente haciendo es negar esa actividad o sea el que tú le digas a una persona este mira por tu bien te voy a proponer una terapia de conversión bueno pues no es que lo siga como en ciertos regímenes pero es una violencia absoluta o sea te dejo vivir pero no como tu dependencia ser sino como yo socialmente determinado por eso es que esa supresión a la que se está refiriendo la autora tiene características específicas cuando lo que está en juego es precisamente esa lógica de discusión por eso no podemos nosotros de ninguna manera ignorar lo que va en juego a propósito de cómo construimos socialmente prácticamente ese tipo de patrones valóricos normativos con los cuales catalogamos situamos y tratamos a las personas que forman parte de nuestro porque エ flatter curses todos los que nos va en el todo es en el todo 故 que